Este tema se lo vamos a dedicar con mucho cariño para los amigos de Paná, toda la provincia de Entre Ríos y mis amigos de Santa Fe, ¡che! Aquella mujer que una vez fue mi mujer en la que ahora está bailando contigo Quiero prevenirte, tú eres mi amigo Pero cómo hacerlo sin lastimarte Esa mujer bella que ahora tú estás mirando Es la que dejó mi corazón desangrando Quiero prevenirte, pero tengo miedo Porque el comedido siempre sale perdiendo Solo quiero emborracharme porque aún la quiero como la quise ayer Y ahora que la vio contigo me causa el recuerdo cuando la besé Solo quiero darte una explicación Para un enamorado no entra en razón Cuando pica esa cosa llama de amor El hombre solo escucha su corazón Solo quiero darte una explicación Para un enamorado no entra en razón Cuando pica esa cosa llama de amor El hombre solo escucha su corazón Y los que siguen tomando El baquete de Timuño Y Marcelo Vargas Para olvidarse ¡Capricho! Aquella mujer que una vez fue mi mujer Es la que ahora está bailando contigo Quiero prevenirte, tú eres mi amigo Pero cómo hacerlo sin lastimarte Esa mujer bella que ahora tú estás mirando Es la que dejó mi corazón desangrando Quiero prevenirte, pero tengo miedo Porque el comedido siempre sale perdiendo Solo quiero emborracharme porque aún la quiero como la quise ayer Y ahora que la veo contigo me causa el recuerdo cuando la besé Solo quiero darte una explicación Para un enamorado no entra en razón Cuando pica esa cosa llama de amor El hombre solo escucha su corazón Solo quiero darte una explicación Para un enamorado no entra en razón Cuando pica esa cosa llama de amor El hombre solo escucha su corazón Solo quiero darte una explicación, para un enamorado no entra en razón Cuando pica esa cosa llamada amor, el hombre solo escucha su corazón Solo quiero darte una explicación, para un enamorado no entra en razón Cuando pica esa cosa llamada amor, el hombre solo escucha su corazón